Hace unos días tuve un sueño. Mira, como veo que eres un cara dura. Me había emancipado, viviendo en Gracia, en Barcelona. Esto no es un hotel, es mi casa, y tú estás aquí para ayudarme. Haciendo nuevos amigos. ¿De dónde eres tú? ¿De otro planeta? Estudiando bellas artes. Y lo más importante, encontrando mi sitio en el mundo. No tengo ni un euro, ¿a dónde voy? ¿Por qué no trabajas? Pero también había una vieja vigilándome día y noche. Tengo lo que me merezco, soy una vieja amargada. Y una mala persona. Una mala puta, que me hacía la vida imposible. Oye, chico, yo estoy muy enferma. Tengo las rodillas fatal. ¿Qué quieres? ¿Que me caiga por las escaleras? Y me rompa la crisma. Y un amigo que tenía un bar. Y una vecina muy guay. ¡Albón Díaz con setas bien buenas! ¡Oh! ¡Albón Díaz con setas bien buenas! Y sobre todo una chica muy guapa, muy especial. Se depende de me solita. Explora, a ver qué encuentras. Me parece que al final la conseguía. Pero de repente desperté y me dije. ¿Te digo lo que tenemos nosotros? ¿Qué? Alquiler es imposible si pongo de casa 50 años. Trabajos precarios y sueltos que son una puta mierda. ¿A qué cojones estoy esperando? Estoy a punto de provocar un pequeño terremoto que lo cambiará todo. ¡La madre que la parió será hija de puta! La mala puta soy yo. Pero que te enrolla si no nos conocemos de nada. A ver si tengo que romper. Gracias a fondo y catapum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!